Vuelve a ocupar el trono Los Ángeles F. Game of Thrones, Juego de Tronos, se alzó anoche con el M de Mejor Serie de Drama, una categoría en la que se enfrentaba The Americans, The Crown, Stranger Things, This Is Us, Westworld y The Unmight's Tale. El show no existiría sin la locura mágica de George R. Martin, dijo David Benioff, uno de los creadores de la serie junto de B. Vice, quien indicó que la serie es tan buena como la gente que la lleva a cabo, tenemos al mejor reparto y al mejor equipo posible, sostuvo Vice, quien mencionó en su discurso España como uno de los lugares donde se terminó de rodar el formato estrella de HBO. Game of Thrones, la serie más premiada y postulada en la historia de los semi, partió como la favorita en la 70 edición de estos premios gracias a sus 22 candidaturas. De esta manera, recupera el trofeo que ganó dos años consecutivos, en 2015 y 2016. El año pasado se ausentó de la ceremonia debido al retraso en el rodaje de su séptima temporada, que impidió que pudiera inscribirse a tiempo. Por su parte, The Marvel OSMRS, Maisel se llevó el M de Mejor Serie de Comedia. El proyecto de la plataforma digital Amazon completó así Una Gran Noche, previamente ganó en el campo de la comedia los semi de Mejor Actriz Protagonista, Rachel Brosnan, Mejor Actriz de Reparto, Alex Borstein, Mejor Dirección y Mejor Guión, los dos para Amy Sherman Palladino. También vivió Una Gran Noche la serie El Asesinato de Gianni Versace, American Crime Story con el premio de Mejor Miniserie. La producción de Ryan Murphy era la favorita en la categoría. El propio Murphy se llevó el galardón de Mejor Dirección en Miniserie, mientras que Darren Criss, de la misma serie, obtuvo el premio de Mejor Actor. Henry Winkler ganó el primer M de su carrera, más de cuatro décadas después de ser postulado por primera vez por el papel de The Fons in Happy Days. Winkler, de 72 años, se mostró feliz al ganar como Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia por su papel de Ginkgo Cineo en la Oscura Barrio de HBO. Glenn Weiss, que obtuvo el M de Mejor Dirección de un especial de variedades por la última gala del Oscar, protagonizó este romántico momento junto a su pareja Han. Weiss, que previamente recordó a su madre recientemente fallecida, sorprendió al Teatro Microsoft de Los Ángeles cuando, a mitad de su discurso, le propuso matrimonio a su pareja Han, que se encontraba entre el público. Los famosos que aparecieron en la alfombra de los Emmy lucieron distintos atuendos que llamaron la atención por su elegancia o por lo de satinaros para la ocasión. Los colores claros predominaron en los vestidos. Una de las más elegantes fue Scarlett Johansson. Galerí encuentran el siguiente link más imágenes del mihttps2.org o .gl.gniney